En el Consejo de Medellín, algunos concejales insisten en que en varias no debió optar por la figura de renting o arriendo de los vehículos recolectores a la compañía ganadora de la licitación. Miguel Quintero, por ejemplo, cree que era mejor comprarlos. Porque es que al final lo que terminan los vehículos es no perteneciendo al municipio de Medellín. Esos vehículos, una vez pasen los siete años, no van a pertenecer al municipio, otra vez nos va a tocar rentar vehículos. Y toda la vida gastándonos un infierno de plata, pudiendo tener nuestros propios vehículos mucho más económicos y poderlos mantener. Tenemos un modelo económico porque es el valor que se invierte en el vehículo y el valor que se invierte en el mantenimiento durante los siete años, que es el negocio. Y todo ese modelo que nosotros presentamos aquí en el Consejo, en varias sesiones que estuvimos, nos daba que íbamos a tener unos beneficios económicos al cierre de todos esos cálculos, tanto inversión más mantenimiento, de alrededor de 5.600 millones de pesos. El sindicato de en varias, por su parte, piensa que es muy pronto para evaluar el modelo del renting, porque dice que los problemas vendrían en unos años. A cabo de dos o tres años, cuando ya las garantías no entren a operar, es donde va a entrar el costo de mantenimiento, que en última instancia, en unos grandes porcentajes, va a ser responsabilidad de empresas varias de Medellín. Con el modelo del renting, la flota de en varias contará con 50 recolectores nuevos. 25 de ellos ya prestan servicio, mientras que la otra mitad ya están en Cali y llegarán en unos días.